...de Alves, sigue Cristiano en cara a la portería contraria, ha caído, balón para Higuaín, gol, 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 del Real Madrid anulado. Sí, ha caído... Gol del Real Madrid anulado. Mascherano sobre el tema de juego. Cristiano ha caído encima de Mascherano y le ha impedido ir a tapar ese... el chute de Higuaín. Se levanta ya sin problema después de dolerse del domingo derecho. Pero cae encima por un... Y puede que la lluvia ya esté castigando demasiado. Esta es la jugada repetida, perdona Silvia. Ahí se va Cristiano. Pues se ha equivocado el árbitro, ¿no? Yo... Yo, es que... Ahí está, puede haber o no falta, Cristiano se cae. Bueno, es una jugada... En fin.